Muy buenos días, mi nombre es Jean-Alexander Gómez León, estudiante de la Universidad Maruela Beltrán. A continuación voy a hablarles acerca de un libro que se llama A puro pulso, escrito por Juan Morales. Este escritor recopila biografías de nueve emprendedores colombianos, los cuales por su esfuerzo y su dedicación conformaron multinacionales que hoy en día son de prestigio internacional como a nivel nacional. Mi análisis lo va a centrar en un empresario que se llama Gubercindo Gómez Caro, que es el actual gerente de Colchones El Dorado. Este sujeto desde su infancia tuvo que pasar por las duras y las maduras, atravesar por varios obstáculos que le puso la vida misma y pues a pesar de ello nunca se rindió. Para sacar su proyecto empresarial adelante, este sujeto tuvo que endeudarse con varios sujetos. Él llegó a girar cheques posfechados sin fondos y pues él al ver esto se concientizó que podía tener problemas con la ley. Decidió enfrentar a sus acreedores y manifestarles lo que él pretendía hacer con su empresa de colchones. Bueno, les comentó su situación y pues les regresó un pago por adelantado de lo que les debía a estos acreedores para con el fin de que ellos no se llevaran una mala impresión de él y pues en algún futuro muy cercano les iba a volver a remunerar lo que ellos le prestaron. Unas cosas de las cuales se tiene que destacar de Gubercindo Gómez Caro es que desde muy pequeño ha tenido ese espíritu de emprendedor, de salir adelante, de no rendirse ante las adversidades que le pudo en la vida como anteriormente lo había comentado. Desde su niñez, él aprendió a leer y a escribir. En su pueblo todo el mundo era analfabeta y pues él leía y escribía las cartas a las remitentes. Ahí vio una manera de lucrarse. Luego él emprendió un viaje a Tunja en donde un tío político le dio un empleo en una ormentería. Fabricó asadones, instrumentos para la agricultura el cual vendió allá en la plaza y también se lucró con ese dinero. Luego pasó a estudiar en un colegio en donde estudiaba de noche y trabajaba de día. Para pagarse sus estudios. Luego de esto, él se aburrió y volvió a trabajar con su tío en una panadería. Después de esto, trabajó en una carpintería. Él ahí aprendió a almoblar, a realizar diversidad de actividades en donde luego se desempeñó en otra fábrica que hacía la misma cosa pero también al lado de esta fabricaban colchones. Desde ese momento, él empezó a mirar cuáles eran los materiales con los que hacían estos colchones y por primera vez él fabricó su primer colchón. Después se asoció con su ex empleador de la primera carpintería donde trabajó. Empezaron a fabricar colchones. Luego a Gumersindo se le vino la idea de fabricar una máquina para hacer resueltos para colchones. Y pues él le ideaba cada ratico que podía en sus tiempos libres para hacer esta dichosa máquina. En el término de seis meses, la pudo hacer. Con la creación de esta máquina, él se estaba ahorrando mucho dinero. Pero aún así tenía que invertir en materia prima para realizar estos colchones. La estrategia de mercadeo que él implementó es invertir, obviamente, en esa materia prima. Pero para ello tenía que endeudarse, como anteriormente lo dije. Y pues la meta de él era expandirse a armar su propia empresa. Él le propusieron un negocio con el fin de obtener un lote en Fontibón. Para ello tenía que pagar una cierta cantidad de dinero. Pero Gumersindo fue tan habilidoso de convencerlo de que tenía que darle una cierta cantidad de colchones en un determinado tiempo. Y pues él empezó a incrementar su producción para llegar a tal fin y poder conseguir ese lote para armar su empresa. El esfuerzo que él realizó tuvo sus frutos. Consiguió el lote y pudo construir así su empresa. Luego empezó a generar empleo. Pero él empezó a pensar acerca de expandirse. O sea, ¿qué iba a hacer con su empresa? Y pues empezó a invertir dinero en otras sucursales a nivel nacional. Que es como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Además de crecer económicamente, también creció personalmente. Ese sujeto siguió estudiando administración de empresas. Y pues para, primero que todo, para innovar, sacar nuevos productos, esto en base a los colchones, satisfacer la necesidad de los clientes, abastecer la demanda y pues generar empleo, que es el punto de referencia en donde él más se centra. Con ello quiero resaltar que esos nueve sujetos a los cuales se entrevistó Juan Más Morales tenían algo muy en común. Que eran que en su niñez tuvieron que trabajar con el fin de ayudar a sus familias y pese a esto ellos nunca renunciaron a sus sueños y pudieron realizar, los pudieron materializar y pues hoy en día son grandes empresas con prestigio internacionalmente como al principio de este video lo comentaba y pues cabe reflexionar que no hay que renunciar nunca a los sueños, hay que cumplirlos. Pese a los obstáculos que se nos atraviesan en la vida, nunca hay que agachar la cabeza y siempre seguir adelante.